¡Sí! ¡Qué mola pones que ellos he echado a ti! ¡Dámelo! 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 ¡Buenos días, gente! Bienvenidos al último episodio del tour del Team Escape de Energía por Zaragoza. Estáis avisados que durante el último día ahí nos pasaron las cosas más raras y también fue el día que más producimos a la vez. La verdad es que fue un día bastante mágico, pero bueno, yo os dejo que lo veáis a continuación. Eso sí, solo una cosa, como sabéis, durante este tour hemos estado grabando para nuestro vídeo Somos Energía, que sale el día 26 de mayo, o sea, dentro de dos semanas. Y al final del vídeo os voy a dar un poco de información y voy a hacer un anuncio muy especial en relación a este vídeo, así que estad muy atentos. Y venga, va, os dejo con el Team Escape de Energía y nuestro último día de tour. Último día de tour. ¿Qué tal, Alex, tío? Un día, loco. ¿Qué estás haciendo ahí? Ahora he puesto una tarjeta, porque no tengo ninguna tarjeta limpia y no puedo hacer fotos. No, 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 no. Aquí estamos, tío. ¿Cómo estamos? No había que pasar a saludar a Diego, que estaba trabajando aquí en la Dolce. La del esquiador. Bueno, pues, Peña, estamos aquí en San Bruno, que es este pedazo de spot aquí en Zaragoza, en pleno centro. Justo aquí al lado está el pilar. Y aparte de esta parte de arriba, es famoso sobre todo por esto de aquí. Esta doble manualera es un spot súper famoso, ha salido en un montón de vídeos. Y la verdad es que tengo muchas ganas de patinarla y ver qué trucos puedo sacar. Luego Jorge y Alejandro también creo que se quieren grabar alguna línea o algún truco aquí. Así que vamos a darle. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Está cerrando la venta Si, si Te veo ¿Qué está pasando, Jorge? Nada, que nos están tirando ese ahí No sé que nos han tirado exactamente, pero... Está dando mal, tío, mira, coño, mira Está mirando, tío, es que lo veo, tío Tete, ¿se puede poner alguien ahí? Que estoy, estoy dando... Ahí, ahí, dale Llamo a la policía, yo se he echado aquí No me entiendes, no me entiendes No me entiendes, no me entiendes Pero es que pronto te la has rayado, que no se acuerde ¿Lo has ragao todo? Angry people, esos skaters, eh, de una, macho A ver, Jorge, ¿qué ha pasado exactamente, tío? Que me estaban tirando... Alguien en el piso me estaba tirando basura, tío, desde arriba Y... me he puesto un poco nervioso Pero bueno, todo bien, eh Buen rollo Gente, voy a dejar una tabla en San Bruno, plaza de Zaragoza Spot mítico, Manolera Y la voy a dejar aquí, tío Justo... Detrás de la papelera esta Mira, ¿sabéis qué? Yo me hago un hellflip, si quieres Va, quien haga flip o hellflip Quien haga flip o hellflip, se la queda No será Ahí tiene el gin Muchas gracias, tío A ti, tío Algo que queráis decir para ganar Muchas gracias por la tabla Adiós Saló Estás haciendo una nueva era, eh, tío Muy heavy, tío Pro tip, si nunca, os quedáis sincera y tenéis un supermercado cerca Pillar una vela de cumpleaños Parecerá una broma, pero tiran Una locura Lo lamenta Lo lamenta, a ver... ¡Viva! 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 Bueno, pues... Al final se ha juntado una crew bastante bonita A ver... Guarda Llama quad Señor, no se ponga agresivo, tranquilo, me puede pegar si quiere, mira, me bronce el borra todo, hijo de p***, me pego a él, borra todo, p***, ha sido lo más random que ha pasado hoy, nos han tirado cosas por la ventana, pero como esto, nada, dale, vale, vale, gracias por avisar, ya sé, muy bien, dale la última, que p*** loca, tío, que épico el final, joder, como ha molado, ha pasado de todo, un hombre borracho, casi me pega, luego nos ha echado la poli, justo el tiro después, me ha molado, me ha molado, ha sido servido, peña, pues siguiente spot, ¿no? Bueno, pues estamos en el siguiente spot, este ya es cosa más seria, hay algunas cuantas escaleras con un rail y hay unas cuantas más, ¿cuántas escaleras son exactamente? 9 y 9 No, 9 y 6, no, 9 y 6, no, 7, 7, 7, 9 y 7, cosa seria. Y ya lo habéis visto, nos pasó prácticamente de todo, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero bueno, al final, nosotros como siempre, nos lo tomamos todo en positivo, pero aún faltaba lo más mágico de todo del tour, y es que nuestro día aún no había terminado, aún nos faltaba ir al último spot. ¿Os acordáis que Jorge, en el primer día del tour, estuvo intentando un truco, subiendo el gap del agua de Zaragoza, que al final no consiguió sacar, porque se le cayó la tabla al agua? Pues bien, como no podía ser de otra manera, con las últimas horas de nuestra estada en Zaragoza, teníamos que volverlo a intentar. La verdad es que fuimos hacia ahí, la situación era perfecta, aún nos quedaban un par de horas de luz, Jorge no había fascinado mucho durante el día, reservándose para ese preciso instante. Básicamente, todo estaba listo para que pasara algo épico. Además, habíamos aprendido de la última vez que estuvimos ahí, esta vez Matías y Davidín se quedaron arriba, vigilando que la tabla no se escapase, no se cayera. Pero bueno, como no podía ser de otra manera, la tabla se cayó al agua, y varias veces, no solo una. Pero lo bueno es que esta vez desarrollamos una técnica infalible para secar la tabla. No sé quién llevaba un desodorante y se le ocurrió, pues, hacer lo típico de con un mechero, encender el desodorante, para dar calor a la tabla. Y la verdad es que se nos caía el agua y la secábamos en literalmente 30 segundos. Eso es la fresca. Claro, eso facilitó mucho el trabajo, porque el otro día tuvimos que esperarnos 20 minutos cada vez que se nos caía la tabla al agua. Por lo tanto, Jorge tampoco se enfriaba y todo funcionó mucho mejor. Además, si no fuera poco, el ambiente era épico. Éramos mucha gente ese día y todo el mundo estaba animando a Jorge y apoyándonos como cada uno podía. Ahora, en serio, no tengo forma de agradeceros a los homies y locals de Zaragoza que nos estuvisteis ayudando durante todo el tour. En serio, sois la bomba y con esta actitud que contagiáis, seguro que os irán muy, muy bien las cosas. Pero bueno, volvemos al tema. Jorge le estuvo dando un buen rato, fue una batalla muy, 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 muy épica. Y ahora, no es que hay que hacer spoiler, porque evidentemente el truco nos lo vamos a guardar para Somos Energía. Pero hubo planchada y fue la forma perfecta de cerrar el tour. Era casi de noche, ya estábamos en plan, buah, tío, dos, tres tiros más porque no se ve nada. La peña se volvió loca, empezaron a volar tablas arriba, abajo, todo el mundo gritando. Fue muy, muy, muy épico. Y nada, aquí acabó nuestra aventura por Zaragoza. Muchas gracias a todo el team, a todo el mundo que nos acogió. La verdad es que fueron unos días muy, muy épicos y muy, muy productivos también. Y vale, va, pasemos a lo que os interesa realmente. Somos Energía va a salir online el domingo 26. Pero si nos habéis ido siguiendo estas últimas semanas, la fecha que poníamos era el 24 en vez del 26. ¿Por qué? Pues porque el día 24 vamos a hacer un evento en Barcelona en el que vamos a presentar la marca. Vamos a hacer la premiere en exclusiva del vídeo Somos Energía. Habrá fruta gratis, habrá personalización de lijas, merchandising exclusivo. Estaremos, evidentemente, todo el team Escat Energía. Estará Pelu, estará Oscar, DCM, estará Roger, estará Jorge, estará Dylan. Y también gente que no veis tanto en los vídeos, pero que también ha colaborado mucho en todo esto. Este evento de presentación del vídeo lo vamos a hacer en Imagine Café. Está en pleno centro de Barcelona. Así que si sois de Barcelona o alrededores, os invito a que vengáis. Tendréis la dirección y todos los detalles en la descripción. Y será a las 6 de la tarde. La entrada es completamente gratuita, pero si queréis venir desde Imagine Café y nosotros también os pedimos que os apuntéis para controlar el aforo. Por lo tanto, estad muy muy atentos al Instagram de Escat Energía. Porque mañana mismo vamos a publicar el link en el que podréis apuntaros para reservar vuestra plaza en el evento. Y nada más gente, solo animaros a que vengáis. Porque es que la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que va a ser un evento muy muy épico. Además, por primera vez creo que va a estar todo el Team Escat Energía junto en la misma sala. Que creo que esto aún no pasó nunca. Así que si os queda cerca, nos vemos ahí. Si no, tranquilos. Que tendréis el vídeo online ese mismo fin de semana. Y además seguramente próximamente haremos más tours. Así que si queréis que vayamos en algún sitio en especial, dejadlo en los comentarios. Y nada más gente, aquí me despido. Como siempre gente, muchas gracias por todo el apoyo. Si te ha molado el vídeo, deja un like. Puedes suscribirte también para enterarte de todo esto y no perderte nada más. Especialmente el vídeo Somos Energía. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!